¿Nada más vas a ser tú? ¡Simón! Ya está. Oye, pues la banda, ¿cómo se llama? Sin Calorías, ¿verdad? ¡Simón! ¡Simón! ¿Cómo decidieron el nombre? A ver, ¿por qué tan healthy ese nombre? Pues, haz de cuenta que fue una broma de mi papá que me hizo con respecto a que cuando empezamos, pues estábamos más morritos y más flacos. Entonces, así a modo de broma me dijo que, porque necesitábamos un nombre para el grupo, y a modo de broma me dijo, pues le deberías de poner Sin Calorías. Entonces, en el momento me sonó como así bien descabellado, así como, ¡na manche, Sin Calorías! Pero ya después que lo fui pensando, ya les mandé un mensaje al grupo que tenemos en Messenger de banda, ya tenemos nombre, se llama Sin Calorías, y ahí quedó. ¡Órale, está chido! Oye, esta semana, pues como sabía que los iba a entrevistar, la neta, me aventé todas las canciones que tienen en Spotify, y está bien chido el proyecto, están bien buenas las rolas que traen. Oye, me gustó mucho la de Universidad, que es el más nuevo sencillo, ¿verdad? Sí, es el nuevo sencillo. ¿Cuándo salió ese tema? Salió el 17 de julio, creo, ya no me acuerdo ni qué día salió, pero salió un sábado, de julio, el 17. Oye, está muy buena esa rola. Oye, ¿y cómo le hacen acá con la composición? ¿Tú compones las rolas? Este, pues sí, hasta ahorita. Por ejemplo, yo compuse Universidad, pero componemos el bajista y yo. El bajista se llama Omar. Saludos, Omar. A ver, de una vez dime toda la lineación de la banda. Ok. Omar Valencia es el bajista y el corista de la banda, y escritor. Bueno, él también compuso canciones. Él compuso el sencillo del año de Houston, tenemos un problema. Él compuso esa canción. Daniel Sandoval es el guitarrista, y César Hernández es el baterista. Yo soy Hugo Cervantes, y canto y toco la guitarra. Tú fuiste el que nos contactó, ¿verdad? En Instagram. Sí. Ok, ok, qué chido. Oye, pues, no, la neta sí estaba escuchando el proyecto, y me gusta mucho. ¿Sabes qué canción? Bueno, aparte del nuevo sencillo, la que neta sí me volvió la cabeza es la de alguien como tú. Está bien chida esa rola. Está como para dedicarse a la una morra. Está bien buena. Me gusta mucho esa canción, porque aparte de que se escucha rockerona, después le meten algo de rap, y está muy chida la combinación. Pues sí, justamente es para una morra. ¿Oh, sí? ¿Tiene dedicatoria? Sí, sí, tiene dedicatoria. Se la escribió a mi novia, era su cumpleaños, entonces le quería regalar algo. Entonces yo tenía la mitad de la canción y el coro, pero como que ya traíamos esa ondita de que queríamos un rap, ¿no? En una canción. Omar Valencia me ayudó a escribir la otra parte del rap, él se la chutó, el bajista, y salió la rola. Qué chido, ya la estamos escuchando acá de fondo. De verdad está muy buena esa canción. Oye, ¿y qué onda? Vi que en los números que tuvieron el año pasado en Spotify le está yendo muy bien. ¿Cuándo se formó la banda? La banda, como tal, se formó en diciembre del 2018, a inicios de 2019. Hace cuenta que Omar y yo empezamos desde que íbamos en secundaria, en 2016. Ajá. Se formó la banda y fuimos componiendo. Lo que siento por ti, qué bonito, que están incluidas en nuestro primer EP. Ya estaban compuestas y ya traíamos esa espinita de querer componer o querer lanzar un EP, ¿no? De cinco canciones. Entonces la banda, como tal, se formó en 2019. Montamos las otras tres canciones que nos hacían falta y el EP salió en agosto de ese mismo año. O sea, que como tal, la banda Bien se formó en el año pasado, a inicios, mediados del año pasado, más o menos. Órale, qué chido. Oye, ¿y en dónde se han presentado? ¿Se han presentado en festivales, en recintos? Pues el único festival en el que nos hemos presentado se llamaba Cuautifest. Fue un pequeño festival local. Participaron la mayoría de bandas que conocíamos y bandas que no conocíamos, pero era tipo festival-concurso. O sea, se hace cuenta que depende del recibimiento que tuvieras, pues ya, era tu puesto en el top, ¿no? Nosotros quedamos en segundo lugar. Nos ganaron unos chavitos como de cinco años, más o menos. No manches, ¿qué tocaban? Nos tocaban covers de rock, pero haz de cuenta que traían fuegos artificiales y... O sea, como que fuera de lo que ellos pedían en el festival. ¿Me decías de los chavillos? Ah, sí. O sea, se cuenta que, como tal, el festival no se permitían covers. Pero pues los chavitos se echaron unos covers con fuegos artificiales y todo un show montado. Pues quedaron en primer lugar. Y pues nosotros quedamos en segundo lugar. ¿No nos fue mal? No, no, nada mal. No, pues sí. Es que, pues, no sé, los chavillos con producción, como que, obviamente, las señoras se iban a ir por eso, ¿no? Sí, había una niña de como tres, cuatro años con un pandero. Entonces, pues, se ganó el corazón de todos ese día. No, pues sí, sí está difícil competir contra eso. Oye, pero mira, para la gente que ya se está conectando ahorita y que no sabe, Sin Calorías es una banda originaria del Estado de México, ¿verdad? ¿De dónde son? Somos de Cuauhtitlán, del Estado de México. Y este, pues ya, la mayoría, bueno, la mayoría antes éramos de aquí. Somos entre Cuauhtitlán y Tultepec. Como que se divide la gente de Cuauhtitlán y de Tultepec. Pero de por acá somos. Qué chido. Oye, y este, esta rola neta está bien chida ya. Todavía la tengo aquí de fondo. Este, ¿cuál es tu rola favorita de las que tienen? Pues, hasta ahorita, de estudio, universidad. Es mi canción favorita. Aparte que fue mi primera canción que escribí personal. O sea, ya no tanto así como de, pues, voy a hablar de amor. O voy a hablar de esto. Sino ya fue una canción un poquito más personal. Ajá. Pero yo creo que mi canción favorita en vivo es Tú y Yo. Tú y Yo. Yo siento que sí, es mi canción favorita para tocar en vivo. O sea, aprende mucho a la gente esa canción. Oh, qué buena onda. Oye, preguntan aquí, ¿en qué estudio grabaron? Porque se escucha muy bien. Los últimos tres sencillos, o sea, lo que llevamos de año, hemos estado grabando en Drumcat Studio. Es de un amigo, Jerry, saludos. Se lo recomiendo mucho, la verdad. Es un buen estudio. Y ahí es donde hemos estado grabando nuestros últimos temas, nuestros últimos tres sencillos. Qué chido. Este, el de alguien como tú, lo grabaron ahí, y el de universidad. Y también en Houston tenemos un problema, se grabaron ahí. Órale, qué buena onda. Oye, ¿y tienen algo preparado más para este año? ¿Tienen más sencillos que van a salir? Sí, tenemos preparado un último sencillo. Posiblemente con un FT. Es lo que podemos decir. Pero sí, sí tenemos preparado algo para cerrar el año. Qué buena onda. ¿Y entonces van a sacar otro EP, otro LP próximamente? Pues tenemos una sorpresa muy grande para inicios de año, del 2021. Ya que el COVID se muera y se vaya de nuestras vidas. Ojalá que ya pronto. Esperemos. Pues, este, tenemos pensado lanzar algo yo un poquito más, más profesional y más grande. Pero sí, por ahí va la ondita para el siguiente año. Qué bonito. Oye, ¿y a ti, como músico, cuáles son tus influencias? Pues, yo creo que mis influencias musicales, yo creo que el mayor es los Beatles. O sea, es como, es mi grupo favorito desde que tengo como ocho años, yo creo. Entonces, pues sí, es mi grupo favorito. Y yo creo que es mi mayor influencia a la hora de componer y música y letras, ¿no? Pero aquí, pues, tengo influencias como Little Jesus, muchas bandas como Amigas, que nos conocemos, como que te inspiran a hacer más cosas. No sé, pero yo creo que mi mayor influencia personal son los Beatles. Aquí dice alguien, ¿disco favorito de The Beatles? Sí, está cañón eso, pero yo creo que mi disco favorito sería entre Aby Rod y Revolver de los Beatles. Y el Sgt. Peppers, o sea, esos serían como mis top tres discos, pero no puedo escoger uno. Ok, ya estaba enseñándoles ahí el video, está tocando la de tú y yo ahí de fondo. Qué buena onda. Oye, y... Ay, esto se me fue lo que te iba a preguntar. Oye, y a ti entonces, como músico, ¿con qué banda te gustaría colaborar? ¿Con quién ves que sin calorías te llevaría bien? Pues, estaría chido armar algo con Sabino o con Longshot, alguien de los dos. Pues, estaríamos ahí. No sé si viste la transmisión de Bang Bang Rock la semana pasada, pero tuvimos a Longshot de invitado el jueves. Sí, sí, sí vi una historia. Longshot también es de nuestros raperos favoritos. Oye, pues, para un featuring como la rola de alguien como tú, estaría bien chido que se aventaran otra parte así rockera y alguien rapeando la mitad de la canción, ¿no? Sí, estaría muy chido y más si fuera de Longshot, pues imagínate. Sí, estaría muy chido. Porque en esa parte de alguien como tú, ¿quién es el que rapea? Omar Valencia, el bajista de la banda. Parece que se avienta el rap. Órale, está bien chida esa parte. Él también tiene, bueno, por lo que yo sé, como amigos, él también tiene muchas influencias más hacia el rap. O sea, sí tiene influencias de rock, pero igual le gusta mucho el rap a él. Entonces, pues sí, como que algo que queremos hacer como banda es mezclar géneros. O no tanto mezclar, sino no encasillarnos, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, si tenemos ganas de hacer un rap, pues nos lanzamos a hacer un rap. O universidad es como más alternativo. Houston es como más folk. No sé, como que no encasillarnos con un género. Experimentar varias cosas. Sí, justo la semana pasada mi compañero Christian hablaba de eso, ¿no? Que ahorita todas las bandas están tratando, pues como de experimentar con varias cosas, pero dándole su propio estilo. Supongo que eso es lo que quiere hacer sin calorías. Exacto. Ok, qué chido. Oye, dice aquí, ¿para cuándo el video de alguien como tú? Pues estaría chido lanzar un video. Voy a spoilear un poco. Teníamos pensado lanzar un video animado. Ajá. La oportunidad aún está ahí. No sabemos si se va a realizar o no. Pero posiblemente si sale un video de alguien como tú, va a ser un video animado. Ok, ok. Y en unos dos meses, un mes y medio más o menos. Y es que llega a salir. Sí, pues no, sí estaría chido. De verdad, sí es mi canción favorita. O sea, hoy en la mañana cuando iba para el trabajo, la puse como unas tres veces. Está bien chido. Gracias por esas reproducciones. Sí. Oye, no, pues sí, ¿cómo les fue en Spotify el año pasado? Porque vi que sí tuvieron algo de reproducciones, ¿no? Sí, nos fue muy chido. ¿Sabes qué fue lo chistoso? Que no pusieron todas. O sea, tampoco no era como que, wow. La gran diferencia. Le faltaron poner. Ajá. Pero no pusieron todas. O sea, como que pusieron un porcentaje y le faltó tantito. Pero nos fue muy bien. Y, ¿sabes? Estuvo chido porque el año pasado solo fue el EP. O sea, fue lo único que se lanzó el año pasado. Y con eso generamos público hasta en otros países. Entonces, como que sí, ese recibimiento del primer lanzamiento, pues sí nos ayudó mucho. Por ejemplo, el primer sencillo que fue tú y yo, fue un... O sea, yo creo que en una semana ya había superado las mil reproducciones. O sea, fue como sacar la canción y ¡pum! Pegó. Y al disco le fue bien, realmente. Qué buena onda. Qué chido. Oye, pues está chido que estén sobresaliendo. Veo que también son muy activos en redes sociales, ¿no? ¿Quién es el que lleva las redes sociales? Pues la mayoría soy yo. O sea, como las publicaciones, así como machistosas y acá. También, o sea, mis amigos, bueno, los de la banda, igual a veces hacen historias y todo. Y pues igual, ¿sabes? Nos gusta mucho como tener esa conexión con la gente. Y más últimamente que nuestro público, gracias a Universidad, por cierto, escúchenla en Spotify, ha empezado a crecer mucho o un poquito más. Pues está chido porque si lanzamos preguntas, la gente nos responde. Y son varias preguntas y ahí cotorreamos con la raza. O pues sí, o sea, tenemos como una... No queremos perder esa comunicación con el poco público que tenemos. Qué bueno. Pero pues es así como se llega a más gente, ¿no? Pues teniendo comunicación y que tus conocidos lo compartan. Entonces, para llegar a más gente, está chido. Sí, así tenemos que empezar todos. Oye, dice aquí, ¿cuál es la edad promedio de los miembros del grupo? Porque si se ven bien chavos. Pues la edad promedio son 18 años, realmente casi ya. Por ejemplo, a mí me faltan meses, pero todos... Bueno, el baterista tiene 21 años. Órale, es el veterano del grupo, ¿no? Es el viejo Jenkins. Pero sí, todos tenemos 18 años. Qué chido. ¿Ahorita están, qué, en la prepa todos? No, bueno, pasando a la universidad todos. Órale, ah, pues de ahí viene el sencillo, universidad. Ya, ándale, por ahí va. Qué chido. ¿Y cómo es esto entonces, la transición para ustedes? Pues realmente, no sé el para los demás. No es un tema que hablemos mucho. Pero para mí al inicio fue difícil, o sea, aceptar, ¿no? O sea, porque eso habla la canción, como el hecho de que tienes que tomar decisiones o van a pasar cosas que tú no quieres tomar. O sea, son cosas que a lo mejor te dieran a escoger. Oye, ¿quieres hacerlo o no quieres hacerlo? Y ya tú decides, va, ¿me lanzo o no me lanzo? Pero son cosas que la vida va a seguir avanzando y no te puedes quedar. O sea, no puedes agarrar y decir, me quedo en mis 15 años y los demás avancen. Pues no, tienes que avanzar y tienes que crecer. Entonces, pues sí, como que... Sí, al final las decisiones, bien o mal, pero pues tienes que hacerlas, ¿no? Después hay chance para volver a corregir. Exacto. Entonces, pues también de eso habla un poquito la canción. Como de ese miedo a tener que crecer. Entonces, te digo, ya ahorita ya estoy presentando exámenes y todo. Y pues ya, ese miedo ya pasó. La canción se escribió en diciembre de... ¿Del año pasado? Del año pasado, ajá. Y se grabó apenas que terminó, bueno, se levantó cuarentena. Ajá. Nos lanzamos en corto a grabar al estudio. Porque ni nosotros nos habíamos visto. Nos dejamos de ver casi todo el año. Chale. Oye, ¿y qué hacen ahorita durante la cuarentena? ¿No sé si están trabajando en más música? ¿Están estudiando algo o haciendo algo? Pues yo estoy trabajando y otro integrante de la banda igual está trabajando. Y en cuestión musical, pues sí. Realmente estamos escribiendo muchas canciones que están pensadas salir para el siguiente año. Qué chido. Pero haz de cuenta que ya son canciones más preparadas. Dice aquí, Samy's 32, ya los extrañamos en vivo. Un live de cuarentena. ¿No tienen planeado hacer un live para su público? Hicimos uno antes de que se pusieran tan, 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 tan de moda. O sea, apenas empezaba la moda y nosotros nos sumamos al tren del mame. Pero haz de cuenta que está en Facebook, por si lo quieren ir a ver. Se hizo hace como dos meses más o menos, tres meses se hizo el live. Pero sí, posiblemente hagamos uno para el festejo del primer EP que cumple años el 29 de agosto. ¿Cuántos años dices que cumple? Apenas va para su primer añito. Ok, ok. No, pues está chido para que todos sus fans vayan y los escuchen ahí. Mira, aquí dice, Sus rolas rifan, dicen. Muchas gracias, los queremos. Oye, está bien chido el rock que toquen ustedes. Sí, sí te pone a brincar un rato. Sí, sí, alegrón. Sí, está bien chida. Oye, ¿qué más nos puedes contar acá de la banda? ¿Tienen más proyectos? ¿Estás tocando en algún proyecto alterno? ¿Alguno de la banda toca en algún proyecto alterno? No, todos nos dedicamos como al Siena. A Sin Calorías. A Sin Calorías. Haz de cuenta que está chistoso porque los ensayos son todos los sábados. Bueno, ya montamos nuestro cuarto de ensayo en casa del guitarrista. Y haz de cuenta que llegamos a las 10 de la mañana y nos vamos de su casa a las 8 de la noche con un tiempo de descanso de 3 a 4 de la tarde. O sea que desde 8, ajá, estamos todo el día ensayando, todo el día montando y preparando. Estamos preparando un show en vivo, ya no tanto como de subirte y nada más tocar, sino como de que la gente participe, como hacerlo un poquito más interactivo. Entonces, sí estamos preparando muchas cosas para un futuro, que espero sea un futuro muy cercano. Órale, qué chido. Bueno, pues con tantas horas de ensayo me imagino que quieren perfeccionar todo lo que están haciendo, ¿no? Sí. Haz de cuenta que muchas canciones del primer EP ya son diferentes. O sea, ya son otras versiones muchísimo mejores, más trabajadas y más pensadas. Porque hoy no pensamos igual que como pensábamos hace un año. Ok, no, pues mira, sin calorías, a pesar de ser una banda relativamente nueva, pues sí, yo veo que sí están teniendo éxito. ¿Tú cómo ves el futuro de la banda? ¿Qué te gustaría que llegara a hacer? Pues, o sea, por mí, pues llenar un estadio Azteca e irme de gira a nivel mundial. Pero nuestros planes a corto plazo, yo creo que nuestro mayor plan que tenemos es porque queremos armar una gira al siguiente año. Ajá. Si el COVID nos lo permite, obviamente. Y nuestro mayor meta es cerrar en el Alicia, pero ya un show propio. O sea, ya llenar el Alicia. Esos yo creo que serían hasta ahorita nuestro mayor meta que tenemos. Y lanzar el siguiente material el siguiente año. Esas son nuestras dos metas más importantes. Qué chido. Y por qué no, pues también un Vive Latino o algún festival de ese tipo, ¿no? Estaría muy chido. No, pues qué chido. Mira, la neta, yo sí veo a Sin Calorías en un Vive Latino. Me gusta mucho la música que tienen, de verdad. Gracias. Ojalá así sea. El día que pase, estás invitado. Ya está, voy a estar ahí en el backstage de Sin Calorías, ¿ok? Ya estás. Oye, ¿hay algunas otras bandas que te gusten? ¿Algo más que te guste de la escena nacional? Pues, por ejemplo, Nacional, aparte de Little Jesus. Por ejemplo, Los Blenders es un grupo que me gusta mucho, también. Sí, fíjate que una de sus rolas me recuerda mucho a las tensiones de Los Blenders. Sí los veo muy influenciados ahí en la música de Los Blenders. Sí. En nuestro primer disco, sí. Lo que es, pues, Señor Kino, Los Blenders, como esa ondita más tropical, más surf. Ah, chale, todas esas son las bandas que me gustan. Sí, nuestro primer disco tiene como más influencias a Los Blenders, a ese tipo de grupos. Sí, 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 y sí te das cuenta en el sonido de las guitarras, pero está muy chido, qué bueno que sigan por ese camino. Mira, dice aquí, Only Indie MX, yo sí los veo en un vive latino. Muchas gracias, Only Indie MX. Los Blenders Rifa, otro acá, Mamalón Selector, también dice Bandota, los Blenders. ¿Cuál es tu rola favorita de los Blenders? Mi rola favorita de los Blenders, nueva, éramos para siempre, y viejita, yo creo que Playa Jacó, no sé. No manches, la de Playa Jacó también es mi favorita. Sí, es una rolota esa canción. Está bien chida, es que está bien chida cómo te ponen a bailar esa rola. Sí, y el video de los perritos. Ándale, oye, y tú me dijiste que ya están entrando a la universidad, ¿no? ¿Qué es lo que van a estudiar? Yo quiero estudiar diseño gráfico o comunicación, una de las dos, estoy como en ese trip. Dos de la banda, desconozco realmente qué quieran estudiar, ellos. Y el bajista hace cuenta que entró, bueno, entró bien a la prepa, pero no le gustó en la prepa en donde estaba. Se metió a otra prepa, se metió a CCH, y él ahorita va en segundo. O sea, todavía no va a pasar a la universidad hasta el siguiente año. Ok, ok. Pero creo que va a estudiar física en algo, va a estudiar algo así, como ahí en CEU. Entonces, pues, ojalá le vaya muy chido. Que bueno, algo de esas materias de nerds, ¿no? Ajá, sí, algo de eso que nadie entiende. Oye, mira, saludos a Erendira04 que va llegando aquí a la entrevista. Saludos. Qué chido. Oye, cuéntame más de la banda, a ver, algo más que tengas que agregar. ¿Cómo? Se trabó. Ay, sí, se fue la señal. Ay, sí, se fue la señal. Digo, que si quieres agregar algo más sobre la banda. Pues, nos gusta experimentar, somos sin calorías. Dile acá a la gente en las redes sociales para que lo sigan. Ok, nos pueden seguir en Insta como sincalorías band. En Facebook como sin calorías. En YouTube como sin calorías. Y en Spotify como sin calorías. Les recomendamos que escuchen toda nuestra discografía. Está cortita, pero les va a gustar. Oye, ¿quién les hace el arte? Mira, está bien chida la portada. Todas las portadas. Eso nunca lo hemos hablado en ninguna entrevista. Es la primera vez que se dice. Ajá. Todas las portadas del... Todo el arte conceptual de toda la discografía lo he diseñado yo. Todo, todo. ¿Este también le hiciste tú la portada que les enseño ahorita de lo que siento por ti? Sí, la de Lepe también la hice yo. Houston también lo hice yo. Yo, universidad también. Y alguien como tú también. Qué chido. Oye, te quedó bien chida. Oye, dice aquí, Leni, harían una tocada en el CCH Azcapotzalco. Azcapotzalco. Sí. Sí. Es algo que tampoco saben los de Azcapotzalco. Íbamos a ir en un festival en noviembre. ¿Cómo se llama el festival? Creo que sí lo vi anunciado en redes. Ajá. No me acuerdo el nombre, pero era dentro de la escuela, creo. Y iban a participar varias bandas. Era por noviembre y todo eso. Sí. Pero no pudimos ir porque uno de los miembros no podía y se canceló. Pero posiblemente estemos en un CCH muy pronto cuando regresemos a clases. Qué chido. Oye, dicen aquí que sí vas a tener el futuro talento para el diseño gráfico, entonces. Porque sí están bien chidas las portadas que te avientas, ¿eh? Gracias. Espero que sí. No, pues sí, sí deberías de irte por esa rama. Sí, se ve que está chido. Oye, y entonces, no recuerdo cómo se llama ese festival que se hace en los CCH, pero creo que sí se hace seguido, ¿no? Se hace en diferentes campos del CCH. Ajá, sí, sí, sí. Algo así también me había platicado mi amigo Mar, que sí se hacen como varias cosas en CCH. Y está chido. Es por lo que me gusta como esa ondita como más artística, que le dan como chance a muchas personas de presentarse y así. Qué buena onda. De hecho, creo que hay una de las bandas que me gustan, el chingadazo de Kung Fu, creo que se ha presentado en varios. ¿Sí los has escuchado? Sí. Sí, sí los he escuchado. También tocamos una vez en un bar de por acá que se llama Roster. Ajá. Que igual ha venido Longshot y chingadazo y también una vez nos presentamos ahí. Ah, qué buena onda. Oye, a ver, ¿qué rola está? La Chabelita. La de verano sin sol. Ah, sí. Oye, ¿esa rola de la Chabelita es dedicada a alguien? Pues sí, a alguien sí es dedicada. Órale, sí, sí se escucha con dedicatoria. Oye, tú también, este video, ¿tú hiciste estos videos? Sí, también los hice yo. Oye, no, pues entonces sí deberías de seguirlo por esa rama. Oye, pues ya está. Qué chido que aceptaron la entrevista con nosotros. Oye, mira, dice alguien aquí que mejor en el Tesozomoc. ¿Dónde está ese? Va. Si nos invitan, jalamos. Creo que también está en la Ciudad de México. Órale, no, nunca había escuchado hablar de ese, ¿eh? Alguien dice que la de Chabelita sí rifa. Gracias. Qué chido. Oye, pues de verdad, está muy chida la banda. Aquí de parte de Bang Bang Rock les deseamos mucho éxito. De verdad, están muy chidas rolas. Aquí vamos a estar apoyándolos, vamos a estar subiendo su contenido. Ahora que salga, ¿cuándo sale el nuevo sencillo? No tenemos fecha oficial, pero en noviembre de este año, o en diciembre, el sencillo está arriba. Ok, pues aquí vamos a estar compartiéndolo para la razón. Y para sorpresa tuya, y para sorpresa a la gente, posiblemente sea nuestra última canción, Surf Rock, que lancemos. Entonces, se lo recomendamos. ¿Van a cambiar el estilo? Sí, queremos experimentar con otra cosa adelante. Norteño, ¿no? Ajá, cumbias. Hugo y su norteño banda nos vamos a hacer. Uf, sí pegaría. No, pues qué chido. Es que la neta, a mí sí me gusta el Surf Rock. Sí, se me late un buen. Pero qué buena onda. Entonces, aquí para decirle a toda la gente que nos sigue, que vaya a seguir a Sin Calorías, a todas sus redes sociales. Y también a la gente que sigue a Sin Calorías, que vaya a seguir a Bang Bang Rock, porque los jueves también, lunes y jueves, tenemos muy buenos invitados. Oye, dice aquí Mabalón Selector, que es mi compañero de podcast, que ya pusimos dos canciones de ustedes en el playlist de Bang Bang Rock. Escuchen y sigan la playlist. Hay para que la promocionen. Muchas gracias. Ahí van a estar sonando nuestra playlist. La vamos a estar compartiendo. Ya está. Pues muchas gracias, Hugo, otra vez por el tiempo. Espero que otra vez tengamos pronto aquí. Ya sabes, este es el espacio para todos. Espero tenerlos en un jueves ya que damos el espacio un poco más grande. Entonces, no sé si puedes tener a la banda completa la próxima vez, pero sería bien chido que se aventaran un toquín en vivo. Va, va. Todo avisas y nosotros lo armamos. Ya está. Bueno, pues muchas gracias, Hugo. Y recuerden a la gente, vayan a seguir a Sin Calorías. Vayan a escuchar su música que está bien chida. Gracias. Vayan a seguir a Bang Bang Rock. Gracias, Hugo. Adiós. Bye. Cuídense. Los queremos. Yeah. Ahí quedó la entrevista con Hugo de Sin Calorías. Neta, si tienen la oportunidad de escucharlos, está bien chida. Está bien chida esa banda. Hoy, de verdad, sin camino al trabajo, me aventé toda la discografía y me gustó mucho. Vamos a ver qué está haciendo nuestro compañero de podcast para ver qué le pareció la entrevista. Saludos a Paqueder. Saludos a Wendy. ¿Qué tranza? Ay, güey. No sabía que eras tú. ¿Qué tal, eh? No, hombre. Un hombre nuevo. Me dice mi hijo que parezco más chubby. ¿Dónde quedó el asco de persona que conocí? No, ya se fue. Oye, muy bien ahí Sin Calorías, eh. Muy bien. Está bien chida la música de Sin Calorías, ¿sabes? Bueno, de luego. Y se ve que es una banda joven. Y pues las bandas jóvenes siempre traen mucho ímpetu en el rock and roll. Entonces, buenísimo. Así es. Oye, no le dije, pero yo sé que este es el tipo de música que a ti y a mí nos late. Sí, no. Pues luego, luego cuando mencionó las influencias. Sí. Y además, muchas gracias a OnlyNDMX, a Paqueder, a Wenduga, a VK, hay mucha gente que los sigue a ellos, que no nos sigue a nosotros. A Lore, a toda la gente que se conectó, a Laini-JL, gracias a la gente que viene a apoyar a Sin Calorías. Y pues igual apóyennos a nosotros, ¿no? A Bang Bang Rock. Porque como dice Jan, digo, tanto jueves y lunes tenemos invitados bien chidos. Y como dice Wendy, también suscríbanse cuando puedan al canal de YouTube de Bang Bang Rock. Estamos, sí, vamos a hacer un giveaway. Este jueves, en el episodio del jueves, va a ser el giveaway de las playeras de Bang Bang Rock. Que, ay, estoy bien tonto. Pero acá están bien chidas. Las playeras de Bang Bang Rock. Y sobre todo esa, que ya está chupada por Jan. Y que probablemente tenga COVID. Sí, que incluye COVID y todo, ¿eh? No, de verdad, suscríbanse al canal de YouTube y con eso ya están participando para la ruta de las playeras. Por favor, OnlyNDMX, por favor. Dice que si nos puede pasar unos artistas. Este, luego, luego. Somos, este, fanáticos de conocer nuevos proyectos. Oye, era broma lo del COVID. Pues ahí, ahí no. No, era broma lo del COVID. No tengo COVID. Pero sí puedes participar para ganarte la playera. Están bien chidas. ¿Qué más? Porfa, ahí si puedes compartir para que la gente nos siga aquí en Instagram. La semana pasada tuvimos a Longshot. Hemos tenido invitados muy chidos. Hemos tenido a Jonás, de Plastilina Mosh. Bela Fonte Sensacional. Hoy me la pasé escuchando Bela Fonte Sensacional también. Hemos tenido bandas de ahí de la Ciudad de México, como Carla Rivarola. Javier Blake, de División Minúscula. Mucha otra gente. Hemos tenido buenos bandas. Ahí para que vayan y escuchen todos los episodios. Los que vienen por la banda de Sin Calorías y que no los han escuchado antes, ahí en nuestro, en Spotify y en nuestro canal de YouTube, ahí pueden escuchar los episodios anteriores. Sí, y pues eso. Pueden escuchar los episodios anteriores y verlos. De preferencia véanlos en YouTube porque ya vamos a llegar al millón de suscriptores. Y ya nos van a dar nuestra plaquita. Bueno, y estas transmisiones. Gracias, Paqueder. Mira, Paqueder sí sabe. Mándale ya la playera a Paqueder. Ya, güey, así de ya. Ahí las tiene, güey. Ah, bueno. Yo te mando otra, Paqueder. Te voy a mandar una camisa de mi rostro ya sin barba. Ah, bueno. Y es el formato de los Instagram Lives o Instabank. Pues es un formato relativamente nuevo. Si no me equivoco, esta es la tercera emisión. Tuvimos en la primera a acabarse una banda de San Francisco, California. La semana pasada tuvimos a los Vikingos del Norte, una bandota de Chihuahua. Y pues ahora Sin Calorías, muchas gracias por regalarnos su tiempo. Este, y nada, este, síganlos a ellos y síganos a nosotros, ¿no? Sí, estén al pendiente de nuestras redes para que vean los invitados que tenemos cada semana. Porque neta está bien chido el proyecto. Hemos tenido muy buenos invitados y pues cada vez estamos tratando de traerles mejor contenido. Pues ya está, amigo. Ya está. Ahí todos los que vinieron por Sin Calorías, neta, suscríbanse aquí a Bang Bang Rock. Sí, y yo creo que ya mañana les decimos el invitado del jueves. ¿Verdad? Sí, ya mañana les confirmamos el invitado del jueves, que va a estar bien chido. Ya está. Ya estás. Pues ahí nos vemos y sigan las transmisiones de Instabank y de Bang Bang Rock. Saludos a todos. Abrazo, que les sea leve. Chido. Gracias. Gracias. Gracias.